Ok, que tronza, oye princesa, pues ya sabías que todo el pinche día estás en mi cabeza Pero, pues no me canso de recordártelo, para que veas que este pinche vata si te quiere Ok, es el maníaco, con Palantines, Moisés Garduño nos controles Me saca del planeta, esto es de aneta, ella la fleta, vuelo como cometa, tú eres mi meta, miña completa Quiero decirte, te quiero mucho, tú eres lo que más anhelo por lo que yo lucho Dicen tantos chiles, yo nada más los escucho, y si se meten contigo corto cartucho Voy a cuidarte, y enamorarte, llevarte lejos donde estemos tú y yo aparte Donde no exista todo el dolor que tenías, donde con besos cumpla yo tus fantasías Y con caricias llene tus días de alegría, tú me quisiste cuando nadie me quería Te me acercaste con esa carita hermosa, y me dijiste estar contigo es otra cosa Te contesté que tu sonrisa es fabulosa, y que tus labios son la cosa más preciosa Que había mirado, que había sentido, no sé que hubiera sido si no te encontraba Tú eres la niña a la que yo siempre buscaba, no me importa si el mundo mañana se acaba Me pierdo en tu mirada, porque tú eres mi amada, ya no me importa nada, solo estar contigo Yo soy tu ángel guardián, tu novio y mejor amigo Soy el hombre que soñaste que así lindo fuera Hoy te juro estar contigo una vida entera Hoy te juro estar contigo yo una vida entera Te llevaré conmigo, no te voy a dejar, yo te voy a cuidar Contigo quiero estar, pero hasta el infinito Pero hasta el infinito Quiero estar contigo, quiero ser más que tu amigo Llenarte de besos y en las noches ser tu amigo Me saca del planeta, esto es Dianeta, ella la fleta Vuelo como cometa, tú eres mi meta, niña coqueta Al infinito ya sabes, siento bonito Con besos yo me desquito, si me muero resucito Tú mi angelito, me lo contó un pajarito Perdón si a veces te grito, recapacito y me apunto La misma vaga repito, te juro ya no hacer placa Mi corazón tal a esta caneta que uso hasta corbata Mi vida andaca porque la ansiedad me ataca Tu nombre está en la butaca, mi placa eso se destaca No me siento chaca, cada enero menos fresa En mi crazy la hipalteza, noche corte ya me besa Perro fiel promesa, sin modales en la mesa Este canino la apresa, trucha, el karma se regresa No sale de mi cabeza, ya no peles otros vatos Por ti me pongo zapatos pa' pasar más chido rato Controlar mis ratos, alcasex, sermato gato Me sé todos tus datos, que sepa todo guanato Te llevaré conmigo, no te voy a dejar Yo te voy a cuidar, contigo quiero estar Pero hasta el infinito Pero hasta el infinito Quiero estar contigo, quiero ser más que tu amigo Llenarte de besos y en las noches ser tu abrigo Me saca del planeta, esto es Dianeta Ella la fleta, vuelo como cometa Tú eres mi meta, niña coqueta Del cora pa' la calle